Música Dejamos un poco el COVID del lado y vamos a hablar del otro tema que hay que ver cómo va a afectar el COVID a ese tema, ¿no? Tiene que ver con la Defensoría del Pueblo. Las elecciones programadas para el 27 de junio, si mal no me equivoco, que bueno, por ahora se hacen, pero el COE sería quien podría postergarlas, cambiar las fechas, pero hasta el momento se hace, ¿no? Por lo pronto están en carrera tres. Tres listas de las cuatro. Nos acabamos de enterar de que una de las listas tuvo un problemita. Y solo me vas a preguntar a Walter Carriquiri, que es el presidente de la Junta Electoral, que nos tiene al tanto absolutamente de todo lo que viene sucediendo con las presentaciones de estas listas. Walter, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Walter. Buen día, Marcelo. Buen día, Sofi. ¿Cómo están? Un gusto saludar. Muy bien, Walter. Bueno, contános un poquito qué es lo que sucedió con una de las listas, con una de, en este caso, de la... Candidatas. Candidatas. Bueno, hemos resuelto, en el día de hoy, se han notificado a todos los partidos, evidentemente ustedes también lo saben. Sí. Rechazar la postulación de la candidata por la alianza presente, la doctora Cujol. Sí. De todos modos, no es definitivo, porque están recursos para que ellos tengan, para hacer un recurso de consideración, o en todo caso, elevar la situación a la juzgada electoral de Córdoba. Pero, en principio, la Junta dio que no se cumplían ciertos requisitos, y por eso dio de baja la candidata. Bien. ¿Cuáles eran esos requisitos, Walter? A ver, los dos requisitos que se analizaron fueron el de residencia y el de haber votado en la última lección. Bien. El de residencia encontramos que se podría probar absolutamente con tranquilidad, con todo lo que aportó la candidata, de que, más allá de que tenía un domicilio en Santa Cruz del Lago, la residencia o su vida habitual. Para no entrar en la distinción del concepto de domicilio y residencia, ¿no? Sí. Estaba aprobado que hace muchos años, más de 15, que es lo que requiere la carta orgánica, estaba recibiendo en Carlos Paz. Bien. El tema es que también exige, para los concejales y por remisión para el defensor del pueblo, haber votado en la última lección. En este caso no se comprobó el voto, porque obviamente estaba en Villa Santa Cruz del Lago. Entonces entendemos que era un requisito que si la carta orgánica lo pone por separado, además de la residencia, es un requisito esencial y por eso un análisis bastante profundo que hicimos, que se explicó los considerandos del fallo que el mismo partido tiene y que, bueno, por eso mismo podrán analizar y apelar, pero nosotros consideramos que no daba ese requisito y por eso se dio de baja. Perfecto, perfecto. Entendible. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la alianza presente ahora? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Presentar un nuevo candidato? ¿Darse de baja? Sí, puede aceptar el fallo y presentar un nuevo candidato o, insisto, puede seguir con vías recursivas para lograr que llegar hasta en caso de la justicia electoral de Córdoba pueda decidir lo mismo que decidió la Junta o, en todo caso, darle la razón a ello. Claro. ¿Y cuánto tiempo tarda eso? ¿Se hace alguna excepción por ser esto de las elecciones? Por eso, ¿de qué me dijiste? ¿Las restricciones? Sí, en la presentación, digo, en la justicia cordobesa. No, 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 a ver, los casos siguen corriendo. Es decir, lo que pasa es que, tenés en cuenta, nosotros notificamos hoy, le demos 48 horas y tenés en cuenta que el lunes, martes es feriado, así que estamos hablando miércoles, jueves, viernes con cargo de hora. Esto se va a extender unos cuantos días más porque después depende o se afecta o si hace una vía recursiva y después siguen pasando días. Así que estamos hablando de 15 días, todavía hablando hoy. Bien. Bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, está la posibilidad, entonces, que puedan cambiar el candidato, como hicieron otros. Bueno, las otras tres listas hicieron algunos cambios, ¿no?, para poder readecuarse y que puedan ser oficializadas, Walter. Dos, creo, de las tres. Así es. Tal cual. A ver, nosotros a cada lista le dimos la oportunidad de cambio o de hacer una cuestión de recurso. Los otros aceptaron los cambios, en este caso se recurrió a la lista y por eso decidimos esto. Claro. Y después los otros aceptaron los cambios que nosotros tenían otras animalidades y aceptaron y cambiaron los lugares, digamos, los nombres de las listas. Bien. ¿Y esas listas cuándo se oficializan, Walter? Ya están oficializadas. Ya están oficializadas. Ya se dio la otra. A ver, cada decisión de la Junta, un partido que se sienta agraviado, tiene 48 horas para recurrirlo. Pero nosotros notificamos ayer, si alguien dice, mira, las listas que se oficializaron no van por tal y tal cual motivo, bueno, tienen 48 horas o dos días, que se cumple la semana que viene, hoy fue el primero, para recurrirlo. Así que por ahí hace que, en definitiva, si bien están oficializadas, todavía no están firmes. Bien, perfecto. ¿Y el sorteo de la ubicación de cada uno, cuándo se va a realizar? Y va a hacerse, en principio, a mediados de junio, dentro del 10 de junio, va a ser que tenemos que resolver esto, y bueno, y esta situación también de incertidumbre. A ver qué va a pasar, claro, con la pandemia. Claro, a ver, incluso más allá, lo que decía Sofi, creo que comentó al principio, que la decisión no tiene el COVID. Claro. También nosotros podemos sugerir o ordenar o que no se haga la elección. Así que estamos considerando eso, todavía no puedo decir más, pero estamos considerando las posibilidades de cierta, de traspaso de fecha, digamos. ¿Eso lo han hablado con el Estado municipal? No, 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 no. Eso es lo que hablaron entre ustedes. De acuerdo a las últimas decisiones del Gobierno Nacional y que nos acatan nosotros también. Claro, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, estaremos atentos. Por supuesto. Seguro, seguro. Bien, bien, Walter. Bueno, Walter, te queremos agradecer por tu tiempo, gracias por la explicación, que está bueno para que la gente sepa los por qué, y estaremos atentos a ver qué sucede con la lista, con la candidata de presente. Bueno, 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 seguramente siempre a su disposición y ojalá que se haga todo lo mejor posible. Que ande muy bien, Walter. Gracias, cuídese, Walter. ¿Tuvo COVID, Walter, usted? Perdón. ¿Tuvo COVID ya? No, 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 yo no. Ah, bien, yo no. Así que, bueno, a cuidarse, entonces. ¿Se vacunó ya? ¿Lo vacunaron ya? No, no, yo soy muy joven. ¿Cómo que no? ¿Pero usted no tiene 60? ¿Cómo, Sophie? Pensé que usted estaba... ¿Dentro del grupo de los 60? No. Ah, mire usted. No, 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 yo soy 50, así que no. Ah, mire. Bueno, ya nos va a tocar pronto a todos. Creo que va a ser mayor de 40, claro, mayor de 40, ahí voy a entrar yo. No, no, disculpame, sub 60, tengo 55. Ah, muy bien, muy bien, y sacámosle la lista. Muy bien, ahí está. Eso queríamos saber. Gracias, Walter. Están seguros, están seguros, así que va. Gracias, Walter. Gracias. Un abrazo, un abrazo. No, pero usted entra mayor de 30. De 30 era lo mío, claro, no llego eso. Vamos a llegar a 40. Oye, ¿cuándo me van a vacunar entonces, Sophie? No, no sé, casi conmigo. Claro, ustedes están los mayores de 20. Sí, 25, digamos la verdad. Nosotros decimos la verdad, Marcelo. Sí, obviamente. Sí, 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 sí. Por eso yo no puedo ser candidato a Defensor del Pueblo. Al no tener los 40 años, no, se me complica. Muy bien, seguimos hablando de los candidatos. Capaz que dentro de dos voy a poder ser. ¿Quién le dice? Ah, bueno. ¿Quién le dice? Está muy bien, Marcelo. Dentro de dos elecciones. Ah, mire, claro. Falta todo. Falta mucho todo. Muy bien, seguimos hablando de los candidatos. Decimos que hay tres listas de esta manera oficializadas. Claro. Carlos Paz Despierta, encabezada por Gabriela Colombres. Vecinos Instituciones por la Defensoría, encabezada por Víctor Curvino. Y esta tercera lista, Carlos Paz Somos Todos, quien la encabeza Rodrigo Serna. Y hoy hicieron la presentación, Marcelo. Ya sabiendo que estaban oficializados.